¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de Dosis de Historia, su podcast de historia favorito, ¿no? Porque ya de la gente ya es el favorito. Ya, claro. Y bueno, antes de cualquier cosa, quisiera presentar a mi querido amigo Julio Dom. ¿Cómo estás, Julio, el día de hoy? Hola, Jorge. Bien, aquí andamos a todo dar. Sí, ya, ¿cómo se llama? Hoy nos estamos un poquito, grabamos un poquito tarde, ¿no? El día de hoy. Sí, el día de hoy ya está. O sea, aquí no se nota obvio, porque estamos aquí en el foro 3 de Estudios Churrosos. ¿De dónde, de dónde, amigo? En Televisa estamos. ¿Nos presentaron el espacio? Sí, ¿no? Al lado de esta ahorita venga la alegría. En Televisa. ¡Ay, de hoy, de hoy! Hoy en la noche. Hoy en la noche. Es que graban el del... Para la mañana. Ah, ok, ok. Las cápsulas. Para que no se despierten tanto. Sí, claro. Y bueno, como ya vieron en el título, pues vamos a hablar de un tema que a lo mejor como que por... En conjunto dices, está raro, a ver, ¿de qué van a hablar estos? Pero ya cuando vamos desmenuzando, ahora sí que personaje por personaje van a decir, ah, bueno, por eso estos series son importantes, ¿no? Sí, yo creo que la relevancia está, como habíamos pensado, en decir, ah, bueno, en este siglo, ¿qué pasó, no? Más que qué pasó, quiénes fueron las personas que lo protagonizaron. Yo creo que eso es como lo importante. También háganos saber si quisieran así como episodios de las cosas más importantes que se pasaron, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de los personajes más importantes del siglo I, pero si quisieran así de eventos más importantes del siglo I, pues también lo podríamos hacer, pero pues por ahora quisiéramos hablar un poquito más de personajes y también pues la intención de que obviamente no el siguiente capítulo, como lo hemos dejado claro en otras emisiones, sino de que en tiempo después a lo mejor ya va a ser personajes del siglo II, del siglo III y así, y obviamente pues si les gusta mucho este, pues pronto será, o sea, no el siguiente, pero pronto será otro episodio, ¿no? Por ahora del siglo II. Sí, exactamente, lo importante pues es que les termine de gustar todo el contenido, ¿no? Y que pues a final de cuentas nosotros sí nos amoldemos a lo que ellos piden, pero también que sea recíproco. Y que nos guste, ¿no? Sí, también. Yo no voy a andar hablando de lo que no me gusta. Ajá, exacto. Ahí descartamos comentarios. Adiós. Si me dicen, no, pues es que hablen de... de Guatemala. Ahí hay alguien... Sí, el seguidor es de Guatemala. 60% de la audiencia es de Guatemala. No, no, no. No, no como creen, no, pero el chiste es buscar algo que les guste a ustedes y que nos guste a nosotros, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, quisimos hacerlo en... ahora sí que el top 10. Top 10 cosas que te han pasado este año. Es como preguntarle al siglo. Ajá. Top 10 personas que te cayeron mejor en este siglo. Entonces, pues vamos a hablar de 10 personajes históricos. No hay como un orden ni jerarquía de, ah, este es más importante que el otro, ya dependerá de cada quien. Pero a nuestra consideración, pues fueron los 10 más importantes que encontramos. Y pues de esos vamos a hablar, ¿no, Julio? Exacto, y que son del siglo I, ¿no? Literal, de esta etapa. Ajá, de esta era. De esta era. También, ¿cómo es el otro? De la era común. Después de la era... No, de la era común. Ajá. Ah, o antes de nuestra era o después de nuestra era. Sí, sí. Entonces, o no sé. Bueno, pero ya saben, desde el año cero para acá. Para el noventa año. Algo muy importante para las reglas de este tipo de episodios es de que a lo mejor estos personajes no nacieron en el siglo I. A lo mejor nacieron antes, pero lo más importante que hicieron en su vida fue en el siglo I. Entonces, pues para que quede claro allá en casita, ¿no? Toda la gente que... Porque todos nos ven en casita. Nadie nos ve en otro lado. O en el transporte público. O en el transporte público, ¿no? Bueno, donde quiera que estén. Pero bueno, mi querido Julio, ¿con quién empezamos? Vamos a ir uno y uno, ¿eh? Por cierto. Vamos a empezar con un emperador romano que, pues, poniendo un poco el contexto, es justamente la época donde ya no hay... ya no es una república, ya tampoco es un reino, sino que es un imperio, ¿no? Y si es un imperio, entonces todos los gobernantes van a ser emperadores, van a tener un peso importante, pero pues también el Senado tiene ahí una contraparte, ¿no? También va a ser la responsable del dinero, de la recaudación de impuestos, de la emisión de leyes, y va a funcionar como contraparte del emperador, ¿no? En este... en este caso vamos a hablar del emperador Claudio, que nace el primero de agosto... No, el... ajá, el primero de agosto del año 10 antes de Cristo, y muere el 13 de octubre del año 54 después de Cristo. Esto, pues, a los 63 años. Este emperador está muy chistoso. No sé si... seguramente sí reconocerán que hay algunos emperadores que son como raros, ¿no? Ajá, como que tienen sus historias raras, porque también hubo muchos. Sí, o... Entonces como que sí, siempre habrá alguien que así con la historia curiosa, ¿no? Sí, exacto. No sé, que el emperador loco, ¿no? En este caso, pues, se trata de un emperador que era cojo, pero que también era tartamudo. Entonces... Y ciego de un loco, ¿no? No, y que además, por estas situaciones, toda su familia, de todo su linaje, los mataron, porque, pues, todo su linaje habían sido de emperadores, pero como él lo vieron con tantas deficiencias... Ah, dijeron, no puede ser alguien a sus ojos tan deficiente, pues, el emperador, y no puede tener estirpo, bueno, no puede tener descendencia, ¿no? No, pero además lo dejaron vivo, o sea, no lo mataron porque dijeron, bueno, pues, este... Ni vale la pena, vale la pena, literal, echárselo, entonces lo dejaron vivo. Pero, pues, después de que matan a todo su linaje, llega un punto donde, pues, todo el imperio estaba desordenado, ya sabes, también... Cosas de Roma... Sí, clásico, ¿no? Guerra Civiles. Y entonces, pues, deciden ponerlo como emperador, pero, pues, dijeron, bueno, pues, este es así medio tontín, Entonces, pues, podemos... Lo vamos a aprovechar. Ajá, podemos manipularlo. Pero no se iban a dar cuenta de que, en realidad, él conquistó Britania. O sea, bueno, Britania, para los que no sepan, pues, es la isla. Es la isla. Que actualmente es Inglaterra. Ajá, exactamente. Entonces, pues, expandió y, además, era una persona que, en palabras de los historiadores de la época, era muy inteligente. A pesar de que ellos pensaban que era tonto. A pesar de que, exacto. El imperador tonto le decían. Por las deficiencias físicas. Ajá, ajá, ajá. ¿Quién sabe si le decían? Yo creo que poco les faltó para ponerle de esa manera. El punto es que era muy inteligente, realmente. E hizo, pues, presidios jurídicos y estudió derecho. O bueno, el derecho romano. Ok. Fue una persona muy, muy capaz. Al final, como a gran parte de los emperadores, pues, lo que le pasó es que murió asesinado. Mediante envenilamiento. Entonces, pues, ahí acabamos. Y, güey, yo creo que por eso es muy importante en esos tiempos esta profesión del probador de comida. O de bebida, ¿no? O de bebida, pues, sí. Porque, pero ahorita ya está obsoleta. ¿Estás de acuerdo que hay un veneno? Ya, si te quieren envenenar, hay un veneno que te hace efecto así de que en tres días. O sea, no luego, luego te vas a morir. Sí, exactamente. No, pero en este caso creo que sí sirve eso de ser probador de comida. Ah, porque es instantáneo, ¿no? Ajá, no, pero aparte porque la envenenaron con setas. Con hongos. O sea, sí, fue una historia muy randa, la de Claudio. Pues, sí, pero bueno, tenemos ahí a Claudio como nuestro primer personaje. Ahora, a ver, cabe recalcar que obviamente por las épocas y por la información que se tiene, es que hay por aquí un mosquito. También quiere aprender. También quiere aprender. O sea, dice, no, yo me acuerdo de que, pues la mayoría van a ser romanos o de esta zona de Roma, ¿no? Y ahora sí que todo este centro del imperio romano, pues ahí va a ser el auge de estos personajes. Pero también hay uno que yo quisiera que empezar con ese que a mí se me hace de los más importantes, la verdad. Es, bueno, romano, romano, hablando de romanos, que es Herón de Alejandría. Que, pues, vamos a hablar aquí de emperadores y de figuras, ¿cómo se llama? Las religiosas en su mayoría, pero Herón de Alejandría era un ingeniero matemático. Entonces, él es, ¿cómo se llama? Pues, sí, ahora sí que se podría considerar de estos grandes genios helenísticos. Entonces, pues, él nace entre, también no hay un consenso específico de cuándo fue ni su nacimiento ni su muerte, pero se cree que nace entre el 8 o 10 después de Cristo en Alejandría, por eso Herón de Alejandría. Y, pues, que mueren aproximadamente en el 70. Pues, él, pues, sí, nació en Alejandría, que era en ese momento Egipto, provincia de, bueno, más bien parte del imperio romano, la provincia de Egipto. Y, pues, es conocido por su creación de dispositivos mecánicos, pues, que para su época eran muy avanzados, ¿no? Como puede ser la famosa heliopila, que, pues, si pueden ver, es como de heli, bueno, helipila, perdón, ¿eh? Que, pues, son máquinas, se podrían considerar que son las primeras máquinas a vapor, o que funcionan con viento. Entonces, se podría decir que él fue el primer, bueno, el inventor de los molinos de viento, ya que estas máquinas funcionaban. Aquí estarán apareciendo probablemente algunas imágenes para ilustrar, bueno, para los que lo estén viendo en YouTube, porque recuerden seguirnos en Spotify también, que, pues, el chiste de que estas máquinas, pues, se les da energía precisamente con el mormimiento giratorio, generado por el vapor o por los vientos, ¿no? Y también, ¿cómo se llama? Creo varios dispositivos hidráulicos, que eran como dispensadores o como fuentes automáticas y así, que, pues, para esa época, pues, no habían esas cosas, ¿no? Que a lo mejor nosotros decimos, ah, pues, un atomizador, ¿no? O sea, que, pero, pues, eso no existía en esos tiempos, ¿no? Entonces, pues, que lo haya hecho y que ahora son como cosas tan comunes, pues, está cañón que, pues, se las hayan inventado, ¿no? Que luego ni te das cuenta y dices, pues, ¿quién habría inventado, no sé, los atomizadores, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas. Y en el ámbito, o sea, también escribió muchas cosas, pero, pues, en el ámbito de la geometría, también es famoso porque hizo la fórmula de Herón, que a lo mejor nuestros amiguitos que estén en alguna ingeniería o cosas así la conocerán, o que son muy cultos, ¿eh? También. Sí, puede haber de todo. Ajá, que consiste en calcular el área de un triángulo, de un triángulo, perdón, a partir de las longitudes de sus tres lados. Entonces, pues, pues, son como sus aportes. También se cree que, no se sabe así en si es cierta dónde murió, pero, pues, se cree también que ahí mismo en Alejandría. Y, pues, eso sería como todo acerca de este personaje, pero quisiera también aclarar algo. No nos vamos a ahondar mucho en las vidas de todos porque, como son 10, también se nos va a acabar el tiempo. O, más bien, nos vamos a tardar mucho en el capítulo. Porque es una dosis, ¿no? Ah, pues, ya parece una pequeña dosis de historia. Ya, pues, también si quieren aprender más del personaje. Ah, mire, a mí me llamó la atención ese que dijo Julio, pues, ya lo busco, ¿no? Sí. También es el, ¿cómo se llama el tema? Incentivar a qué. Exacto, dejar la espinita, ¿no? Porque, miren, miren, en el siglo I hubo esto, 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 esto. A ver, mi querido Julio, ¿cuál es el siguiente? Pues, el siguiente también es un emperador romano. Su nombre es Nerón. Este personaje nace el 15 de diciembre en el año 37 después de Cristo y muere el 9 de junio del año 68 después de Cristo. Este sí, pues, existe en el siglo I. Nace y muere en el I. Sí, murió muy joven, a los 30 años aproximadamente, debido a que fue uno de los emperadores más paranoicos que fue a existir. Ya tenía cubrebocas desde 2.000 años antes, ¿no? Es que va a venir una enfermedad. Sí, no, tenía todo. Tenía un montón de papel de baño en su casa, ¿no? Si no, es que no vaya a ser que pasara ahorita. Casi, casi, yo creo. No, pero era muy paranoico en el sentido de que, pues, ya sabemos, ya también lo comentamos. De los asesinatos a los emperadores. De los asesinatos, las conspiraciones a los emperadores. Pero es que imagínate vivir con esa paranoia, ¿no? De que en cualquier momento alguien te podría matar. Sí, no, y además, pues, eso ni siquiera es una familia, ¿no? Para empezar, o sea, de que tu mamá te mate, y para que no te mate, tú matas a tu mamá. Eso fue el caso de Nerón. Asesinó a toda su familia, asesinó a buen número de senadores, es el principal perseguidor del cristianismo. Que también en esos años, pues, estaba estableciendo el cristianismo, entonces. Estaba surgiendo. Hay que recordar. Se puede decir que es el primero, ¿no? Es el primero, exactamente. Sí, que los empieza a perseguir y sobre todo a exterminar, ¿no? A asesinar. Pero, pues, además de eso, pues, tiene la otra parte, porque, pues, no todo es malo, ¿no? Exactamente. Y, pues, justamente en el sentido de eliminar el cristianismo, lo que quiso hacer fue vanagloriar al mundo latino. Entonces, creó teatros, pruebas atléticas, competiciones, como foros culturales dentro de... Ah, claro, porque ahora sí como que está la guerra per se, o sea, de que vamos a matar gente, pero también como esta guerra cultural. Exacto. Que la gente se empape, en este caso, de la cultura latina para que dejen de lado, pues, todo ese tema del cristianismo, ¿no? Sí, sí, sí. No, y además los romanos tenían una idea de, por lo menos de la escritura latina muy, en un sentido muy puro, porque ya para tiempos de Julio César, que fue antes... ¿Chávez? Que fue antes a Nerón. Se dice que Julio César trataba de escribir lo mejor que se pudiera, con tal de que la lengua latina, pues, mantuviera un estatus, ¿no? Dentro de los lenguajes del mundo. Cosa que no sucedía dentro de la población de a pie, de Roma, que a lo mejor ya estaba adquiriendo, pues, ciertas mezclas de lenguaje con los de Britania, con los germánicos, con los galos, y que, pues, ya estaban ahí mezclando el idioma. Y lo que hizo Julio César, pues, fue eso, ¿no? Como tratar de enaltecerlo también. Como tú dices, no solamente la guerra... Literal. Literal, sino, pues, una más cultural. Como una guerra cultural, vaya. Y así, finalmente, Nerón muere asesinado. Bueno, se dice que fue un suicidio, pero, pues, realmente es un asesinato, ¿no? Sí, realmente yo lo maté. Que el suicidio, la persona que lo mató, sí tenemos el nombre, se llama Epafrodito. No, mira, ni la procuraduría. El C5. O sea, y el C5 trae ya los nombres, ¿eh? No, pero sí, lo mató Epafrodito y le clavó un puñal en la carrera. Ah, una, de cierto, de verdad, nada. No, 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 pero ahora sí que se puede aplicar la que dicen de lo suicidaron. Ajá, lo suicidaron, sí. Y ahí quedó el Nerón. Sí. Y mira, hablando precisamente de Nerón, vamos con un personaje que está relacionado a él, ahorita van a saber por qué. Que, pues, es Simón Pedro para los creyentes o algunos versados en la mitología o en la historia de la iglesia católica o cristiana en sí. Pues, Pedro fue uno de los apóstoles de Jesús. O sea, él nació con el nombre de Simón. Después, Jesús lo renombró. Le dijo, no, tú no eres el Simón. Tú te vas a llamar Pedro, que significa roca. Eso lo vamos a explicar un poco después, ¿no? Pero bueno, los primeros años del buen Pedro. Pedro nace en Bethsaida, en una ciudad de Galilea, que actualmente esa parte, pues, es de Palestina. Y, pues, él era pescador de oficio. De hecho, él y su hermano eran pescadores. Y cuando, ¿cómo se llama Jesús? Por así decirlo, los hace sus discípulos, pues los encuentra pescando. Entonces, tanto su hermano como él son, ¿cómo se llama? Pescadores. Y tanto su hermano como él son discípulos de Jesucristo. Entonces, pues, ya lo llama Jesús. Y, de hecho, de ahí, o sea, como que algunas frases que también de ahí vienen de la Biblia y que están relacionados a la historia de Pedro. Cuando los encuentra, pues, los ve que están pescando. Y le dice Jesús a ellos de que vengan conmigo porque yo los haré pescadores de hombres. O sea, como, pero en el sentido de que, pues, de evangelizar hombres, ¿no? Ok, ok. Y luego ya, pues, se hacen sus discípulos. Empieza el ministerio de Jesús. Y, pues, de hecho, también es como muy importante en su vida de Jesús. Bueno, como que en la historia de Jesús. Porque él es el primero que lo reconoce como el Hijo de Dios. Porque Jesús les dice, como a todos sus discípulos, ¿ustedes saben quién soy? Y dice, ah, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo se llama? Pues, ahí, ¿no? Entonces, pues, ya pasan varias cosas que eso ya es más como, pues, en sí, de la historia de la Biblia y de la historia del cristianismo. Pero, pues, cabe recalcar que Pedro, pues, nega a Jesús tres veces. Es como de las partes, como así, más importantes de la historia de Pedro. Porque, pues, se sintió muy mal después de eso. Pero, pues, después Jesús lo perdona. Y cuando muere Jesús, y que esta es como la parte que hace que Pedro siga siendo tan relevante, más que a lo mejor los otros apóstoles, es de que él se podría decir que es el líder de la iglesia primitiva. Porque al momento de que Jesús hizo esto de reconocer a Jesús como Dios, le dice Jesús, tú vas a ser la roca, por eso Pedro, en la que voy a fundar mi iglesia. Entonces, por eso, pues, Pedro es como significa roca, porque es la roca en la que va a fundar la iglesia. Y, pues, empieza a predicar. Hizo varios viajes. Es autor de como dos partes del Nuevo Testamento. Que estas partes que hizo él, o estas cartas se le llama, hablan acerca de temas como el sufrimiento, la esperanza y la promesa de que Cristo va a regresar después de haber resucitado y haberse ido. Y, pues, también para hablar un poco acerca de cómo murió Pedro, que es algo muy interesante, al menos a mí me parece muy interesante y muy morboso, la verdad, cómo murieron los apóstoles. Porque la mayoría, o sea, solo uno murió casi como en paz. Todos murieron asesinados por precisamente el hecho de que, pues, para muchos eran herejes. O sea, sí había muchos fieles en el cristianismo, pero pues también había gente como Nerón, que precisamente Pedro muere en el imperio de Nerón. Bueno, pues, al menos tuvimos un pequeño corte, que ahí tuvimos unos problemas técnicos, pero, ¿cómo se llama? Seguimos, no se preocupen. Ahora, pues, decirnos en qué personaje vamos a hablar. Claro que sí, ahora vamos a hablar de Plutarco, un historiador romano. Lo que te contaba antes de que se cortara fue justamente que, pues, estas historias del siglo I van muy mezcladas, ¿no?, con Roma. Claro. Yo creo que un 80% de todo lo que vamos a hablar hoy, pues, tiene una relación, ya sea directa o indirecta, ¿no?, con Roma. Y en este caso, pues, vamos a hablar de un historiador romano. Repito, su nombre es Plutarco. Él nació en el año 40 después de Cristo y murió en el 120 después de Cristo, 20 años después del siglo, ¿no? Pero, pues, vivió bastante. Fue una persona muy, llegó a ser muy viejita en una época donde, pues, muy poca gente, ¿no?, llegaba a esa edad. Plutarco nació en Quedonea y él era hijo de unos padres riquillos, así que pudo darse la fortuna de viajar por todo el mundo mediterráneo. Viajó a Roma, a Egipto, a Grecia continental o a la Magna Grecia, que en ese momento ya no era la Magna Grecia, sino que pues ya era parte de Roma. Y finalmente terminó estudiando muchas cosas. Anda. Sí, era muy acá, muy poderoso. Ciencias de la comunicación. Ah, muy en mi mente. Estudió filosofía. Diseño industrial. Filosofía, retórica y matemáticas. Todo en la Academia de Atenas. Imagínate. Ah, mira, o sea, no era cualquier inventado. No, era una persona. O sea, no estudiaba en las universidades del bienestar. No, claro. En la UAB, ¿no? En la UAB, en la UAB. Sí, no, para nada. Además de todo, se dedicó, repito, a hacer historia, literal y metafóricamente, ¿no? Porque su trabajo más conocido es una obra que se llama Vidas Paralelas, que... Tiene nombre de novela, a veces, sí. Tiene nombre de novela, pero también la forma en la que está hecha hasta se consideraría muy fresca, ¿sabes? Es como muy actual, porque comparaba las vidas de personajes romanos y de personajes griegos al mismo tiempo. O sea, se iba campechaneando ahí un romano por un griego y así se iba. Hizo biografías de... Como nosotros ahorita. Como, ajá, exacto. Nosotros los próximos plutarcos. Los plutarcos, Elías Calles. De sus biografías, tiene extractos de Filipo II, Rey de Macedonia, de Alejandro Magno, de Julio César. Es decir, pues basta, ¿no? Es una obra. Y no solamente hablaba sobre la vida de estos personajes, sino que era más bien igual como cosas comunes, como su vida. Su cotidianidad. Su cotidianidad, exactamente. Y eso, pues también estaba interesante, ¿no? Como en una época donde todo era emperadores y personas con poder, pues trato de redactar, pues, lo que no tenía tanto que ver con eso, ¿no? Y sabes que siento mucho también que cuando se redacta la cotidianidad de algo, o sea, o de alguien, como que la gente empatiza más con él. Porque dices, por ejemplo, ves a... A cómo se llama, no sé, supongamos, por ejemplo, Alejandro Magno. No, pues todo el emperador y lo que hizo y todo eso. Pero si te dicen, no, él salía a caminar todos los días en las mañanas ahí en un jardín que tenía cerca de esa. O sea, yo también salgo a caminar, ¿sabes? O sea, como que ese tipo de cosas tan humanas o tan cotidianas que dicen, pues sí, fueron grandes personajes, pero pues también eran humanos, ¿no? Y también tenían como esas cosas normales que hacían. Sí, exactamente. Y yo creo que estaría muy padre, ¿no? También hacer un... Las cotidianidades. ¿De qué, perdón? Ajá, un capítulo ya sea de eso, de las cotidianidades de varios personajes, o de la obra, ¿no? De vidas para demás. Sí, 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 ahí déjenos en los comentarios si les gustaría ver. ¿O no? Yo la letra no quiero. Pero comenten. Pero comenten. A ver, ya terminamos con... Sí, ese ya terminó. Ahora vamos que... Les digo, como dijimos, va a haber mucho personaje o romano o cristiano. Y ahora tenemos al señor Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, también conocido como San Pablo, o el apóstol Pablo, es una figura muy importante en el cristianismo, ¿no? Se cree que nació en alrededor del siglo... Entre el siglo... Al siglo. Entre el año 5 y 10, después de Cristo, en Tarso, pues por eso era Pablo de Tarso. En Cilicia, que es la actual Turquía. Y, pues, murió en el 50... Entre el 50... Fíjate qué rango de tiempo. Entre el 58 y el 67. Después de Cristo, o sea... Pudo haber muerto en cualquiera de esos años. No se sabe. En Roma, pues en Italia, ¿no? Lo que hoy es Italia. Pues pasó su vida también predicando acerca, pues, de todo este tema de la vida de Jesús. Y, pues, también se considera que es como uno de los más grandes aportadores a lo que es el Nuevo Testamento de la Biblia. Pues sus primeros años él nació en... ¿Cómo se llama? Como dijimos ahí en Tarso. Y, pues, él fue criado con esta educación helenística. Entonces, pues, no era alguien inculto, ¿no? Entonces, pues, estaba muy familiarizado con la cultura y la filosofía de los griegos. Y, de hecho, él fue primero un perseguidor del cristianismo. Ya después, pues, tuvo una conversión y se convirtió en un ferviente defensor del cristianismo. Se fue al lado bueno. Se fue al lado bueno de la historia. Y, pues, sí, él emprendió varios viajes. Y, de hecho, o sea, Pablo no es parte de los apóstoles de los dos apóstoles. Este Pablo. Este Pablo. Pero, pues, él soñó, si no me recuerdo. No, tuvo una visión en la que veía a Jesucristo resucitado. Entonces, por eso él decidió creer. Y, pues, emprendió varios viajes para predicar por toda Roma, ¿no? Bueno, por todo el Imperio Romano, perdón. En ciudades como Corintio, Efeso, Filipos y Tesatónica. Entonces, bueno, no sé si lo pronuncié bien, pero, pues, en esas ciudades, ¿no? Y, pues, sí, sé cómo se llama, se dedicaba él a predicar a jodíos como gentiles. Gentiles se refiere simplemente a los que no eran jodíos. Entonces, pues, sí, él fue predicando todo acerca de la palabra de Dios. Y, pues, él escribió varias epístolas, que precisamente eso era lo que él te comentaba y lo que él les comentaba, que estas epístolas, que son cartas que eran dirigidas para las congregaciones de miembros cristianos de estas áreas, fueron tomadas para formar parte del Nuevo Testamento, que son las epístolas de romanos, de corintios, de gálatas, de efesios, de filipenses, de cotonenses y tesalonicenses. Que, de hecho, varios de estos, como corintios, gálatas, efesios y filipenses y romanos son libros de la Biblia. ¿De verdad? Ajá. Bueno, es que Julio es muy... Sí, yo... A mí no me hablen, ¿ves? Ajá. Entonces, pues, pues, vaya, ¿no? De ahí vienen, porque también luego está padre saber como de dónde vienen estas cosas, porque, pues, al menos para los creyentes, dicen, ah, pues, son así y ya. Pero, pues, también está bien de dónde, saber dónde vienen, ¿no? No, y que también pueden servir como fuentes, ¿no? Ajá. Seguramente en poquito de lo que digan, porque, pues, también tengo la parte ideológica, pero es como lo que pasa en otras regiones, ¿no? Que no contar, a lo mejor, con textos históricos, pues, así más fidedignos, pues, se toman, ¿no? De otras escrituras. Así es, de hecho, hablábamos antes de grabar este episodio del caso de Moisés, que, pues, la historia de Moisés y los hebreos y los egipcios, que a lo mejor, o más bien que seguramente, pues, no pasó así, pero, pues, es una manera de contar la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, y él también como que abordó varios temas que son importantes ahora en, como que en la iglesia todavía católica, o en el cristianismo, así, que primero, uno, para irnos más rápido, uno, justificación de la fe, que es de que no importa como que las obras que haga, sino que lo más importante y la única manera de tener la salvación es a través de Jesucristo y de creer en él. Dos, la universidad, bueno, el evangelio universal, que se refiere a que no solo el evangelio es para los judíos o para los gentiles o para todos, o sea, todos deben aprender, entonces no hay como tema de razas y todo eso, ¿no? Y, pues, en su ética cristiana, que también, bueno, más bien él como que pone varias cosas acerca de la ética cristiana, que es como el amor, la unidad, la pureza sexual y, pues, la relación entre los esclavos y los amos, ¿no? Y, pues, en sus últimos años él fue arrestado en Jerusalén y, como él era un ciudadano romano, pues, como lo habíamos dicho, él pidió al emperador, pues, que se le tratara como tal, ¿no? O sea, no como un predicador, sino como un ciudadano romano. Ya fue trasladado a Roma, donde continuó predicando, pero, pues, bajó a restro domiciliario. Y, pues, se supone que ahí fue martirizado en Roma y que, pues, murió, ¿no? También murió en el emperio de Nerón, bueno, sí, entonces, pues, ese don se echó a varios, ¿eh? Sí, se echó a muchos cristianos, literalmente. Pero, bueno, Julio, vamos con el siguiente porque ya no estamos... ¿De verdad? ¿Cuántos días? Llevamos media hora. No, digas. Bueno, el siguiente, pues, vamos a hablar de un personaje que sería como la contraparte total o lo que nos acabas de decir, que es como la parte blanca, ¿no? Lo bonito, todo cool. Bueno, pues, ahora vamos a hablar de un emperador romano famoso. Seguramente de los más famosos, pero no por sus buenas acciones o por su buena gestión. Sino, regresamos a lo mismo, hubo tartamudos, cojos. En este caso, pues, nos tocaría un emperador que sí se podría catalogar como demente. Es nada más, nada menos que Calígula. Anda, hasta el nombre, ¿eh? Que el nombre significa botitas, de verdad. O sea, pero botitas de botitas. Sí, porque cuando él era niño, su padre era emperador y... Y le encantaban las botas. No, iba a las campañas militares. Sí, sí, sí. Y le seguía Calígula. Ah, ya, ya. Le seguía caballito y de cariño le decían Calígula. Y ya se le quedó. Y ya se le quedó. Nada que ver a lo que después haría, ¿verdad? Pero, bueno, él nace el 31 de agosto del año 12 y muere el 24 de enero del año 41, a los 28 años. ¡Cangos! Sí, sí. Ya nosotros llevamos para allá. Casi al club. Casi al club. Estuvan así uno más y ya... A 24 días. No, algo así. Pero cerca quedó. Era apostígol casi. Sí, sí, sí. Bueno, pues Calígula es una persona, fue una persona, repito, que tenía rasgos de demencia, tanto así que a sus hermanas y hermanastras hacía orgías con ellas y las motivaba a prostituirse. Frente a todo el Senado. También Calígula, enferma. Ah, justamente antes de que enfermara, tuvo unos años de gestión que podrían catalogar los mismos historiadores romanos como intachables. O sea, muy buenos. Casi iguales a... Así de esos sexenios y ni me lo toquen. Sí, exacto. Exacto, igualito. Pero después de que enferma, como que se le aloca. Dice, no, pues yo tengo que disfrutar. Sí, de verdad, ya sea eso o si de plano, pues la enfermedad le causó algo que le hicieron un problema psicológico. Tanto así que las personas que estuvieron orando para que el emperador no muriera, dije, no, por favor, emperador, no te mueras, charla, charla. O sea, bueno, cuando Calígula se recupera, dice, que manden a matar a todos los que oraron por mí. Así, de plano. Pero no, y así, y por buena onda. Y eso que les fue bien. Y eso que les fue bien. No, sí fue una persona, repito... Y no le decían así como, porque ya sé, ¿no? Que luego, por ejemplo, de que Iván es terrible, así, como Calígula el demente, casi, casi, ¿no? No, no en ese caso. O sea, no, pero ¿cómo se llama? Pero no, ahora sí, como dijimos, le faltaba poco. Le faltaba poquito para ser Calígula el demente. Y, no, pues llega un punto donde Calígula, cuando se enfrenta a los pueblos de Britania, en lugar de enfrentarlos con sus soldados, le llama a las legiones para que recojan conchas. Conchas para que se las den a los otros. En lugar de que vayan a pelear, les regalan conchas que encuentran en el mar. Pues ahí, concha tu madre. Él nació. Por eso los argentinos sí lo hacen. Entonces se llevan bien. ¡Oh, no, no! El hilo negro de la historia acaba de salir. No sé quién está más loco. El hilo negro de la historia. No, así estuvo muy cañón. Fue, en todas las narraciones, se le cataloga por su crueldad, por su extravagancia, por la demencia, y por la perversidad sexual que se manejaba en todo su círculo. Wow, bueno, pues ya creo que ya nomás nos faltan tres, ¿no? Dos míos y uno tuyo, ¿no? Sí, a mí me falta uno. Bueno, yo voy con uno que es el único que se sale de este paradigma de, ¿cómo se llama? De cristianos y de romanos y así. Y la verdad, a mí sí me llamó mucho la atención cuando estábamos investigando, que es Liu Shu. ¿Cómo? ¿No? ¡Salud! Liu Shu se llama, que nace en el año 5 antes de Cristo en China. No se sabe bien en qué provincia de China, pero sí se sabe que murió en el año 57 después de Cristo en la provincia o en la ciudad de Lu Yang. No sé si lo pronuncio, es que tengo mi China un poco oxidado. Oxidado, sí. Pero bueno, antes para recrear, porque a lo mejor nosotros como occidentales no estamos tan empapados de la historia de Oriente y pues de China, pero para fines prácticos se las pongo así. En China hay una dinastía que, bueno, había más bien una dinastía que es la dinastía Han. La dinastía Han gobernó del año 200 antes de Cristo aproximadamente al 220 después de Cristo. Entonces fue una dinastía que duró 400 años y pues en la cultura china es como muy significativa la dinastía Han, ¿no? Y como que cosas que vienen de la dinastía Han todavía perduran en la cultura china actual. Pero dentro de este periodo de la dinastía, pues obviamente hubo guerras y golpes de estado. Y hubo un punto que fue la dinastía, que cayó la dinastía Han y entró una nueva que duró muy poco, que era la dinastía Xin. Que fue como lo que la contraparte, ¿sabes? Y ya después que precisamente ahí entra Liu Shu, pues él como se llama al momento de que se hace una guerra civil precisamente por esto de que entra la dinastía Xin. Y pues estaban los del bando de Han y de Xin, para ponerlo más fácil, ¿no? Entonces cuando ya ganan eventualmente el bando de Han, pues China queda hecha un desastre y están como todos los pueblos fragmentados y así. Entonces Liu Shu lo que se dedica a hacer es de que él se dedica a unificar todos los pueblos de China. Entonces en el año 25 después de Cristo se proclamó emperador y estableció la capital en Luoyang, que pues era donde había nacido, ¿no? Que yo la verdad sí haría eso, de que si soy el presidente de mi país, bueno, pues yo nací en la Ciudad de México, entonces no cambiaría, ¿no? Pero yo sí cambiaría la capital a donde yo nací, nada más por... Por déspota. Se te veía desde el principio. Sí, la verdad es que sí. Derrotó a varios señores de la guerra y facciones regionales para consolidar, pues vaya, su poder, que su principal rival fue el emperador Gengis de Han. Ah, ya dije. Gengis, porque en algún momento se hablará de Gengis en este espacio. En este canal. Y los señores de la guerra regionales como los Chimel o los Cejas Rojas implementó varias reformas para restaurar la economía de China, porque pues les recuerdo que estaba en una guerra civil ahí bastante importante. Entonces, pues ya después de la guerra civil, pues sí se encargó de no solo unificar China, sino también de restaurar como su prestigio. Entonces hizo reformas económicas, recuperó tierras y las reorganizó. También abrió canales como para una mejor recaudación de impuestos y así. Y de hecho, a Liu Shan se le reconoce como un emperador muy sabio y muy bueno en la historia de China. Y se le recuerda hasta aquí incluso con bastante cariño. Y pues también como en cuestión de política exterior, pues siempre defendió bien al imperio contra pues algunas tribus del norte que intentaban invadirlos y pues también abrió buenas relaciones comerciales. Entonces, pues para reivindicar un poco esta historia oriental que a lo mejor nosotros no conocemos mucho, pues ahí está el buen Liu Shu, pues ahí destacando en esta lista, ¿no? Que no conocemos y que es muy vasta, ¿no? Sobre todo la historia china es larguísima. Ah, porque nosotros decimos, no, que los griegos o hablando como de nuestro lado del charco, ¿no? Pues los mexicas y los mayas y así, pero pues también la historia china, la de Japón y así, que son historias tan vastas como la de nosotros. Sí, 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 como todas. También en este espacio se hablará más acerca de la, de la, ¿cómo se llama? De la historia oriental, pero en próximos capítulos. Me parece bien. Pero bueno, Julio, vamos con tu último. Vamos con mi último. Ese sí no es romano, al contrario, se sublevó contra los romans. Anda, anda y ve. Vean. Su nombre es Arminio. Arminio. Ajá. Tiene un nombre latino, pero eso tiene una razón de ser, porque él creció siendo germánico, siendo bárbaro para los romanos. Para términos prácticos. Ajá. Pero creció y se educó en Roma. Ah, mira. Sí. ¿Y por qué creció y se educó? Era foráneo. Porque en ese momento Roma quería invadir a Germania, ¿no? Los pueblos germánicos. Pero, pues, hemos repetido, lo invadía de varias maneras, ¿no? Ya sea por la parte bélica, directa. Por la parte cultural. Por la parte cultural. Y en este caso lo que hacía era que los hijos de los principales caudillos de las tribus los mandaba a Roma para ser educados y después los regresaba. Como hacían los Germani Boys, en vez de los Chicago Boys. Literal, yo creo que es algo parecido. Los mandaba allá a sus tribus y como aquí se implementó el neoliberalismo, no, en Chile se implementó el neoliberalismo por los Chicago Boys, pues allá lo que hacían era... Con los Germani Boys. Sí, pero Arminio, pues, tenía una moral muy alta y lo que hace es que cuando ve que los... que sus compatriotas son coartados de su libertad, lo que hace es... bueno, pues, me va a enfrentar a Roma. Se subleva de Roma. Se subleva de Roma y es un rebelde de Roma y es el autor de, según varios historiadores romanos... Entre ellos, nosotros... La batalla más sangrienta de la batalla... peor perdida de Roma. A ver. Que es la batalla de Teuteburgo. Dejame si no lo dije bien. De Teotihuacán. La batalla de... De Semuala. De Cholula. No, es la batalla del bosque de Teutoburgo. A ver. ¿Y en qué consistió, mi querido Julio? Sí, consistió en que Arminio, a base de engaños... Como todo en esta vida. Sí. A base de engaños. Engañó al general romano Varo. Ahí se apelida, Varo. Como las dulces. Ah, no, pero es un vero, ¿no? No, más bien le faltaba un varo, ¿no? Ah, bueno. El chiste es que el general romano es varo. Varo. Bueno, este es engañado y se dirige hacia el bosque de Teutoburgo en Alemania, en la actual Alemania. El punto es que las legiones romanas no están hechas para luchar en campos cerrados, sino en campos abiertos. Son ejércitos grandísimos que abarcan. Como para luchar en planicies, ¿no? Exacto, y que abarcan metros y metros, abarcaban metros y metros, ¿no? Que ahorita los italianos están así, igual. Ya tiene obsoleta su estrategia, pero igual, ¿no? Para seguir con las tradiciones. Por eso no ganan. Por eso no ganan. El punto es que el bosque es un lugar frondoso, lleno de vegetación. Con muchas aristas para la batalla. Exacto, y estorboso para las legiones romanas con el escudo cuadrado y todas estas cuestiones. El punto es que caen en el engaño y se forma una escarambuza. Todo el ejército es aniquilado. Participan en las legiones 17, 18 y 19. Tanto fue el trauma de los romanos que en todos los ejércitos... ¿De quién nos falta a Varo? No, tanto... ¿Porque si le mataron o no? A Varo se suicida. Ah, de lo mal que le fue. Se suicida. Y te digo, a las legiones 17, 18 y 19, en ningún ejército romano es permitido usarlos. Los quitaron los números. Como el número 13 en los edificios, ¿no? Ándale, sí. Es de la mala suerte. O el 23 de Jordan. Ándale. O el 7 de Cristiano. O el 10 del 10. Igualito. Sí, los romanos. Como esos números malditos, ¿no? Ándale. Sí, tan traumados quedaron de la batalla que quitaron esos números en las legiones. No manches, qué loco, ¿eh? Sí, esto. Y así el eslogan era de, no olviden mi Varo. Nunca olviden a Varo. Nunca olviden al Varo. Sí. Oye, pero estaría bueno también ver de dónde viene que al Dino se le diga Varo aquí. Imagínate que si hay una relación. No, creo. Pero así de que, no, pues que había un general, ¿no? Si te contara esto. Si te contara. Sí, pero la historia es bien larga, ¿no? Y nada más para mí. Y para terminar, perdóname con lo de Arminio, pues ganó la batalla, pero pues no ganó la guerra. Pero perdió la guerra. Sí, sí, sí. No le ganaron nunca a los romanos. O sea, se fue invicto. Nunca lo mataron los romanos, lo mataron los mismos germánicos. O sea, no, ¿dónde? No, pero pueblos rivales. Ah, ya, ya, ya. Lo echaron. O sea, sí que se puede decir que fue como su batalla de Puebla, ¿no? La batalla esta del bosque. Ándale. Así de que es así, no manches. Nos rifamos, pero ya todas las demás. Sí, exacto. Pero bueno, amigos, ya para finalizar con el último personaje, pues vaya. El más polémico, yo creo, ¿no? De esta lista. Ah, caray, yo Julio. ¿Es quién o qué? Pues hablamos del mismísimo Jesús en persona. Ay, ay, ay. De hecho, parece, ¿no? Ay, qué medio. No, volteamos bandera a todos. No, hablamos de Jesús de Nazaret. A ver, cabe recalcar aquí una cosa muy importante. Habrá quien diga, no, pues existió o no existió. Hay un Jesús histórico o un Jesús divino, como lo quieran ver. Pero nosotros vamos a hablar como precisamente de este Jesús histórico, de las cosas que se dicen que hizo y, pues, de la influencia que tuvo después. Porque, pues, al final del día, pues, es de los personajes más importantes de este siglo, de nuestra historia, por lo que conllevó después. A lo mejor no tanto por el momento, sino por lo que pasó después. Y por eso, pues, decidimos meterlo en esta lista, ¿no? Pues se cree que Jesús nace aproximadamente entre el 6 y el 4 antes de él mismo. O sea, en el reino de Judea y muere en Jerusalén en el año 30 o 33. El chiste es de que eso de que Jesús murió a los 33 años a lo mejor ni es cierto. A lo mejor tenía más o a lo mejor tenía menos. Pues, obviamente, ahora sí que qué decir de Jesús que la gente no sepa. Pero, o sea, a lo mejor sí podemos sacar, bueno, que aquí hay unos datillos. Sí, un dato. Pues, sí, nació en Belén aproximadamente en estos años que le decimos por eso de mi burrito sabanero, de camino a Belén, a ver a Jesús. Todo cobra sentido. Ya que todo cobra sentido. Así de... ¡Oh, mi mente! Lo cambio todo. Sí. Pues, en sus primeros años no se sabe mucho, pues, hijo de María y de un carpintero llamado José. Incluso en la misma Biblia dice que estos primeros años de Jesús, aunque sí, pues, como que ya se le notaba que traía algo especial, pues, solo se habla de él que crece tanto en sabiduría como en estatura, ¿no? En sí se habla bien de Jesús hasta que empieza su ministerio. Aquí ya me voy a poner un poco conspiranoico, pero algunos, ¿cómo se llama? Ah, hay que poner ya como una... Advertencia. Ah, de advertencia de conspiración. Sé que incluso viajó por la India. O sea, como que en su juventud. ¿Quién era el que había viajado a varios lados de tu lista? Ah, este... Ahorita te digo bien. Este, Plutarco. Ándale, como Plutarco que estuvo como por varios lados precisamente como que... Bueno, se cree que tanto predicando como nutriéndose, ¿no? Como de conocimiento. Pero, pues, como su... Su tema ahí empieza ya en su ministerio, que duró tres años. Se cree que desde que cumple 30 a los 33 que muere, pues, ahí dura su ministerio. Que, pues, para resumirlo así, de la manera más rápida posible, pues, es su bautismo por Juan el bautismo y su tentación. Que se cree que se le apareció el diablo. Y que lo tentó para... Para que desertara de su misión, ¿no? Que le había puesto Dios. Entonces, pues, ¿cómo se llama? Le pone varias pruebas, pero Jesús las pasa, ¿no? También mucho que se habla, que para mí es como lo más bonito de la historia de Jesús, que son sus enseñanzas. Que, pues, habla del amor al prójimo, el perdón y la justicia. Y, pues, también se destaca el sermón del monte, donde vienen varias, como se llama, bienaventuranzas o parábolas, como la del buen samaritano. O sea, y ese tipo de cosas que, cuando se escucha mucho de las iglesias, pues, pues, las hizo Jesús, ¿no? También llama a sus, como hablamos de hace poco, a sus discípulos, los doce apóstoles, que los que destacan, Pedro, Juan, Santiago y Judas Iscariote, que, pues, Judas sería el que lo traiciona, ¿no? Y por eso de ahí viene de que, ah, eres bien Judas, o eres bien traicionero, ¿no? Y, pues, ya para finalizar con su vida, también, porque ya nos alargamos un montón, este va a ser hasta ahorita el más largo. Pues, hace una entrada triunfal a Jerusalén, porque ahí ya la gente ya lo reconoce, muchos ya lo reconocían como el Cristo. Y pasa a este evento de la última cena, donde él, a manera muy simbólica, lava los pies de sus discípulos. Y como que ellos vienen así, de, no manches, pero si tú eres el hijo de Dios, ¿por qué lava nuestros pies? Pero, pues, ahí ya las explica de que, no, pues, que, para empezar, me va a traicionar, y que yo ya sé quién, pero no voy a decir nada. Y, aparte, pues, ¿cómo se llama? Yo sé que ya voy a morir. Entonces, Jesús es arrestado. Él estaba en un lugar que se le llama el jardín del Getsemaní, que él estaba, o sea, él estaba, según la historia bíblica, vaya, él estaba sufriendo mucho. Y, incluso, en ese momento, él oró a Dios, para decirle de Dios, si, ¿cómo se llama? Si es posible que yo deje de vivir tanto sufrimiento. Pues, ahora sí que hazme la buena, ¿no? Pero, pues, al final que se haga su voluntad. Entonces, en ese momento, él termina como de orar, llegan los romanos y lo arrestan, y ya se lo llevan. Y, pues, aquí pasa esta parte que todos hemos visto en las películas de La Pasión de Cristo y todo eso, que, pues, es la etapa de su crucifixión. Es torturado, es martirizado, es crucificado. Lo que en esos momentos, a lo mejor no lo hundamos tanto en, en cómo se llama, en la muerte de Pedro, pero morir crucificado era de las formas más dolorosas de morir. Porque, imagínate, aquí los clavos en la mano, y aparte que estás colgando y cargando tu propio peso, pero estás con los clavos, ¿no? Y, pues, fue crucificado al lado de dos ladrones, y, pues, al final muerde, ¿no? Y aquí ya entra la controversia, ¿no? Porque hay gente que se puede quedar, ¿no? Pues, Jesús, al decir, a lo mejor yo creo que Jesús sí existió, y que enseñó varias cosas, pero solo eso. Y hay gente que cree que dice, no, pues, ¿cómo se llama? Jesús resucitó y todo esto, ¿no? Ya al final es cuestión de cada quien, cada quien es libre de creer lo que quiera. Y, pues, sí, pues, ya empieza esta historia de, ¿cómo se llama? Pues, de su resurrección, y que vuelve y los visita, y que todo eso. Y, pues, a lo mejor hablando de su impacto, o sea, de ya cosas como más tangibles, pues, aunque él no es el fundador así como de, yo voy a, aquí empieza la iglesia católica, que al, bueno, de cierta manera, así un poco, pues, él se podría considerar como el fundador del cristianismo. También, pues, los textos sagrados de la Biblia de Mateo, Marcos y Lucas y Juan, pues, hablan acerca de su vida, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección. Y, pues, su influencia cultural y espiritual, pues, yo creo que es enorme. O sea, hay cosas como tan, tan arraigadas incluso en el lenguaje, en cómo se llama, en las, en las historias, en la cultura, que, pues, tienen que ver con, con el cristianismo y con Jesús, ¿no? Entonces, pues, es una figura bastante polémica, bastante, como, que, que influenció muchas cosas y que, pues, al final del día, pues, a ciencias entra, nadie tiene la verdad absoluta acerca de nada. Y, pues, está cañón, ¿no? Como que toda esa historia, porque, pues, puede ser, o muy, muy, o nada. Sí. Entonces, es de pie de cada quien, ¿no, Julio? Sí, ya que lo fuerte, pues, es, lo padre es rescatar, pues, eso que puede ser medianamente historizado, ¿no? Ajá. Y cronológicamente narrado. Así es, entonces, y, pues, al final del día también él comparte como época con estos personajes que hablamos. Sí, y, pues, al final del día tampoco venimos nosotros a evangelizar, y, pues, yo creo que estos fueron nuestros diez personajes, ¿no? También, si ustedes en los comentarios dicen, ay, pues, yo conozco uno, que a lo mejor les faltó. Sí, sí, sí. Pues, también compártanlo, pues, para que nosotros también sepamos. Y, bueno, conclusión, Julio. Conclusión, yo creo que es importante reconocer a las figuras dentro de su siglo y dentro de su temporalidad y, pues, a ver qué hicieron, ¿no? Y qué legado han dejado. A pesar de que a lo mejor su nombre ya no sea tan conocido, pero saber que eso. Por ejemplo, como este, el matemático que les hablé en un principio. Julio, que, pues, Herón, que hizo como cosas que son ahorita de, ah, sí, pues, lo conozco, pero no sé quién lo hizo, ¿no? Sí, o cosas tan dramáticas como las de Caníbula. Ah, andale. También. Exacto. Entonces, y, pues, está interesante, o sea, son historias, ¿cómo se llama? Que llaman la atención. Entonces, pues, está, o sea, vale la pena contarlas, ¿no? Contarlas y que sé, ajá, contarlas y que, pues, permanezcan vivas. Ajá, que permanezcan, así es. Y, pues, sí, yo estoy con Julio al final del día. Ahora sí que... ¿Estoy con Julio? No, o sea, que con tu continuión vaya. ¡Ah, caray! Bueno, también queríamos anunciar, de hecho. Ya nos van a chipear. Ahora sí que personajes que nos dieron par. Personajes más importantes del siglo XXI. Hicieron México que hicieron. Pero bueno, Julio, ¿tus redes, mi querido amigo? Mis redes. Instagram, arroba, Julium, Dom. Bien bajo. Porque creo que sin guión bajo. Sí, Julium, Dom sin guión. Aquí aparecerá, ¿eh? Así que así, así busquenlo como este. No me hagan caso a mí. Háganle caso a lo que está escrito ahí. Me pueden encontrar como arroba enochcastro. En todas mis redes sociales. Le llegan así un montón de seguidores. No, me pueden encontrar como Jorge Irrigación en todas las plataformas. También recuerden que la más importante que deben seguir son nuestras cuentas de dosis de historia podcast. Tanto en Instagram como en TikTok. Como en Facebook. Que ahí estamos anunciando cosas. Y también para que se comuniquen con nosotros. No se nos quieran decir de que, oigan, chavos, sería bueno que hablar de este tema. Pues ahí nos estaremos leyendo. Y también, muy importante que nos escuchen y que nos sigan en Spotify. En Spotify. Sí, lo importante es crear comunidad. Así es. Exacto. Y créanme que nosotros no somos como esos youtubers malos. Como toda la bola de esos. Que no le den los comentarios. Yo a las cuatro de la mañana ahí estoy. Respondiendo. Respondiendo. Tomando nota. Tomando nota autocrítica. Pero bueno, amigos, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos. Perdonen si este se hizo muy largo, pero pues intentamos resumirlo lo más posible. Pero pues también hay cosas que estaba bueno rescatar, ¿no? Sí, sí, sí. Y que vale la pena decir. Así es. Pues nos vemos en una próxima emisión de Dosis de Historia. Y pues que vengan la próxima semana por su Dosis de Historia, ¿no? Claro, que vengan. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete al canal!